Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Y hoy, el primero de septiembre, estamos celebrando el cumpleaños de Alejandro Esta Serenata te la ofrecen tus empleados con muchísimo cariño Primera Clase ¡Feliz! 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 Dime que si, dime que si, dime que si, dime que si, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti ¡Gala, gala! ¡Sí, señor! Un fuerte aplauso para Alejandro. ¡Buenos cumpleaños! Esta se le encanta de parte de sus empleados. ¡Muchísimas gracias! Bueno, y vamos todos a cantar el Happy Birthday. Vamos a acompañar con las paladitas. Dice así. Pero primero las palabritas. ¿Quién se las va a regalar? Aquí a la cámara, por favor. ¿Quién se las va a regalar? ¿Quién se las va a regalar? Yo ya estaba preparando. ¿Quién? ¿Aquí? 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 ¿Vaya, bien? ¿Maquillaje? Si quieres... No, ahí, para que nosotros sí. ¿Maquillaje? ¿Que no quedamos? ¿Que no quedamos? Bueno, esta serenata se la dedicamos con mucho cariño, mucho aprecio, por ser un gran jefe. Entonces te deseamos mucha felicidad en este día, que estás cumpliendo un año más de vida, que puedas ver realizados todos tus sueños, que siempre estés rodeado de personas que te quieren y aprecian. Estos son los deseos de tu grupo de trabajo, pero este sí que nada más. ¿Y el aplauso para él? Con aplausos, señores, ahora sí. Ahora sí, todos con las palpitas vamos a cantarle el Happy Birthday. Díces. ¡Aplausos! 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 no que se regale vida que Dios te bendiga y que cumplan muchos años hoy que estas cumpliendo años que Dios te regale vida y una burla para Alejandro una burla hoy vamos a tomar una canción vamos a festejar de emoción tu cumpleaños vamos a decir con amor como que la felicitamos y que sigamos que la mujer no tiene que cuidar que de mi pared de nada en la vida le faltará si señor que Dios cumpla peligro y feliz que seamos caos en este ritmo que Dios cumpla peligro y feliz y que somos dos en este ritmo de hoy con su amistad y llegamos aquí a un partir estará un bendición bendición de papá bendición de papá bendición de papá bendición de papá mil felicitaciones tiene que FARM que actúr dannos que esta forma que el de donde se puede que el de donde se puede que el de donde se puede tiene que ser y que la de que dos Un aplauso, sí señor A ver el día que no me vuelve gran, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es de él No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda ¡Aplausos del rey! Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y llorar, como Rodar y llorar, rodar y llorar También me dijo una riera Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es de él No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre lo que quiero ¡Aplausos del rey! Bueno, seguimos de canciones solicitadas Y esto que dice, Aventura Hoy, 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 en la aventura ¿Tienes? Bueno, mientras toquen las paladitas de la cámara, esas paladitas de aquí en la cámara. ¿Quieres hablar? Gracias. ¿Cómo quieras? Gracias. Realmente es una sorpresa muy bonita. No esperaba, de verdad, un detalle muy lindo. A ustedes, a mi familia, con todos los compañeros que trabajan acá, son como mis hermanos. Realmente a todos, todos los decimos, los quiero mucho. A pesar de que pasamos con una sensación dura, pero realmente gracias a Dios salimos adelante. Fuimos uno de los mejores negocios, uno de los mejores azaheros. Y vamos a prosperar, como la familia Chicken Brustle que hacemos, a Joana, a Jennifer, que son unos amigos muy especiales. De verdad, muchas gracias de corazón a cada uno. Dios los bendiga y los inmune, los proteja. Nada, de verdad que es un detalle muy bonito, que es algo, de verdad, es en mi vida que me fue muy mariachis. Para mí, es algo muy lindo, de verdad, muchísimas gracias compañeros. Porque no son los que son ustedes. Dios los bendiga siempre. ¡Abrazo! Ahora sí vamos con esto que dice, en aventuré. ¡Que nos duele, sueldo! ¡Eh! ¡Abrazo! ¡Eh! 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 Y por eso vengo aquí, cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón Un aplauso al aventurero El puritito, el purito Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la El mundo me empurra Para no hacer lo que quiero Soy el rato, el rato, el rato, el rato No soy algo más sincero Yo juego para esa mañana No es nada que quita, no es nada que quita, no es nada que quita No es nada que quita, no es nada que quita Yo soy el aventurero y a mi suegro te respondo Que si traigan sus hijitas, las cuiden Oh, no ¡No te respondo! ¡Eres una mala plaza! El puritito se dice Ay, la, 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 la Yo soy el aventurero ¡Suscríbete al canal! Y por eso tengo el alma de trodo y buen Yo soy el aventurero y hasta luego mis cuates ¡Ay no creo! Es así ¡Ay la la la! 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 ¡Aventurero! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Aventurero! ¡Sí señor! ¡Aquí yo soy! Que se aplauden y se escuchen ¡Aaah! Seguimos en las aciones bonitas Y esto se titula ¿Qué? ¡Qué bonita es esta vida! ¡Onto! ¡Onto! ¡Ava! ¡Suece, taradino! Está calentando Dale, bóndese ¡Oh, sueltas a mi buena tibia! ¡Levantamos el mariachi! ¡Oh, sueltas a mi buena tibia! ¡Oh, sueltas a mi buena tibia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, sin amigos con mi gente Es bonita hasta la muerte, con la guardia y gente que mira ¡Con la vida le damos un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Venme a la casa! Me gusta escuchar a la voz de una guitarra Por aquel amigo que se puede Sentir el abrazo de la madrugada Y me paro en la mitad de otro hermoso amanecer Tú se oyes Sé que en la casa no lleva prisa A borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, que a veces para tanto! Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos pida ¡Cómo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, sin amigos con mi gente ¡Qué bonita está la muerte! ¡Qué bonita está la muerte con agua, ardiente y tequila! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, sin amigos con mi gente ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita está la muerte con agua, ardiente y tequila! ¡Qué bonita! ¡El aplauso! Continuamos en acciones ¡Termina de cuidado dulce! ¡Termina de cuidado dulce! Seguimos con esto muy bonito para ti Y el aplauso que se escucha para él Esto que se llama ¡ Vancouver saat 99! Y cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Gracias por ver el video En el día de tu santo Lleno de felicidad En mi mente tú siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás podré olvidar Y te recordarás Y te recordarás Toda la vida Y te recordarás Mientras yo vivás Con el cariño Y te recordarás Y te recordarás Y te recordaré toda la vida y te recordaré mientras yo vivá. Y te recordaré al país y te recordaré siempre porque no juntes con el amor. Y te recordaré en el país y te recordaré en el país y te recordaré en el país. Y me voy a dar una gran 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 Ya estoy esperando, que me vuelto un poco a loco. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí Y los que quieren alejarte una bulla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 y 10 Un aplauso para ustedes, la verdad que sí. Vamos a decir todos bien fuerte, que se escuchen. Vamos a decir todos bien fuerte, que se escuchen. Vamos a decir todos bien fuerte, que se escuchen. Se escuchen con mucho cariño. Un aplauso para Alejandro. Es como este. Bueno, vamos a despedirnos con este nuevo show que estamos estaminando. Es nuevo, es el mariachi loco, salsén. Se preparan a bailar. Vamos a bailar más. Alejandro también. Suéltalo. ¡Una burla! El mariachi loco quiere bailar. Uh, 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 uh Somos locos de corazón, pero más en el píterón. Somos locos de corazón, somos locos de corazón, pero más en el píterón. El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar, ¡que quiere bailar! ¡Salsa! ¿Dónde está la bonita, la bonita? ¡Salsa! 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 Bueno, no se preparan las mujeres porque ahora bailan con nosotros. ¡Vamos muchachos! ¡Salsa! 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 ¡Muchísimas gracias, así nos despedimos! ¡Desejamos a tener un feliz cumpleaños! ¡Que sigamos pasando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.